Mujeres y hijos, hombres y mujeres unidos La vida en la cruz sea, llévanse a mí Mujeres y hijos, hombres y mujeres unidos Cuando vuelvo abre sus ojos y ve la democracia peligrar Seguir a la vida, seguir a la vida, seguir a la vida Cuando vuelvo abre sus ojos y ve la democracia Mujeres y hijos, hombres y mujeres unidos Cuando vuelvo abre sus ojos y ve la democracia Mujeres y hijos, hombres y mujeres unidos Mujeres y hijos... Monterrey Mujeres y hijos, mujeres unidos Mujeres y hija Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.